Continuamos aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y como les contábamos estamos desde la Ciudad de México. Detrás de mí está este stand sumamente llamativo de Guerrero, allá está el anfitrión que es la Ciudad de México. Enfrente de mí está Hidalgo, con Hidalgo tiene algo que me pareció increíble la manera en la que están vendiendo su estado. Y bueno, definitivamente México tiene mucho que ofrecer y le estamos intentando compartir no solo lo que pasa en Quintana Roo, sino también diferentes destinos, diferentes opciones con la nueva conectividad y sobre todo con un país que necesita diversificarse en su oferta turística, que el turismo tiene que ser mucho más consciente, pero que sobre todo tenemos que como mexicanas y mexicanos conocer nuestro país y tomar otra vez ciertos espacios que se han dejado para otras cosas, como por ejemplo el tema de la seguridad en otras zonas de México. Creo que con el turismo y a través del turismo se pueden diversificar esas opciones e incluso construir una cultura de paz. Digo, eso es mucho más profundo, pero lo vamos a platicar aquí en Noticias Infraganti. Por favor, sigan con nosotros en esta cobertura especial desde la Ciudad de México. Nos encontramos justo en el módulo en donde se llevan a cabo las reuniones del municipio de Cancún, Ana Patti Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. Hay muchas cosas que platicar, sé que viene el aniversario en unas semanas, en medio de Pascua y Semana Santa, que también son semanas prometedoras para Cancún y también varios proyectos a nivel ciudadano de temas que eran urgentes, como por ejemplo el derecho de saneamiento y el proyecto que tienen en la zona fundacional de restauración de parques y espacios públicos. Así es, pues trabajando muchísimo, también dando a conocer en este tianguis turístico importantísimo para nuestro país, pero también para nuestra ciudad, para Cancún, para seguir dando a conocer la oferta que tenemos. Hablamos, bueno, en primer tema del aniversario de Cancún, 53 años de nuestro queridísimo Cancún, lo vamos a festejar en grande. Tenemos eventos donde hay mucha colaboración y mucha unidad entre gobierno, iniciativa privada, sociedad civil organizada, empresarios, trabajadores, todo. Va a haber un desfile espectacular. Vamos a tener nuestro medio maratón, también un evento muy importante para nuestra ciudad, detalle internacional, un triatlón. Y donde también estaremos llevando diferentes eventos a nuestras colonias, de toda nuestra ciudad, porque Cancún es todo, ¿no? Cancún es no solamente el centro, no solamente la zona hotelera, sino también todo Cancún. Entonces, seguir transmitiendo los mensajes de unidad y seguir trabajando sobre todo, aparte, en esto. Eso es lo más importante. Hablando de que Cancún es todo, el proceso del derecho de saneamiento que llevan haciendo, lo hemos platicado mucho en nuestra comunidad digital, que nos siguen en Cadena y en Infraganti, si nos puedes compartir cómo ha sido todo este proceso. Justamente con derecho de saneamiento, que es un derecho que pagan los turistas por quedarse en cualquier destino del Caribe mexicano y en cualquier destino también del mundo, que ya todos hay un City Tax o hay un Tourist Tax, este es un derecho. Lo que hacemos aquí es trabajarlo coordinadamente dentro del comité, de los proyectos que se van a llevar a cabo. Estuvimos la semana pasada y aprobamos un proyecto muy importante para nuestra ciudad, que es el tema de la semaforización, de todo el cambio de nuestros semáforos, pero aparte de no solamente es el cambio, es toda la infraestructura, es la modernización, es que estén centralizados, es que haya este monitoreo constante. También inversiones importantes que vienen a nuestro Parque de Las Palapas, dándole vida a nuestra zona fundacional para los cancuneses y también para nuestros turistas. Y ahorita que estamos en el marco del tianguis turístico en la Ciudad de México, ¿cuál ha sido el tema que en tus reuniones, sé que ahorita por ejemplo tienen reuniones con representantes del gobierno de Nigeria, en el marco de toda esta conectividad que tiene también el Aeropuerto Internacional de Cancún, ¿cuáles son los temas que más preguntan, que más tratan, que más les da duda o quieren saber sobre Cancún como destino? Las ofertas, las ofertas que tenemos y lo hemos platicado, pero también es importante mencionar, vamos a tener reuniones con los embajadores y cónsules de nuestras ciudades hermanas, representantes de nuestras ciudades hermanas el día de hoy, entonces también esa reunión va a ser sumamente importante. La Casa Consular trabaja de una forma de mucha coordinación en nuestro municipio de la mano de los cónsules para que siempre haya esta comunicación y que en cualquier situación tengan la información, ahora sí que a la brevedad y a la mano. Trabajamos mucho, trabajamos mucho para darle la certeza a todos nuestros visitantes de que están en un lugar seguro, de que Cancún es un destino seguro, es un destino amable y de un destino que le abre las puertas a todo el mundo para seguirlos recibiendo. Así es, pues sigue con tu agenda Ana Pati, gracias por estar con nosotros aquí. Ana Pati Peralta, Presidenta Municipal de Cancún, aquí en Tiañiz Turístico 2023. Gracias, gracias, me encanta verlas siempre aquí. Qué gusto saludar a todos los cancunenses que nos ven a través de Encadénate. Estoy aquí en el stand del Caribe Mexicano con la Presidenta Municipal de Puerto Morelos, Blanca. Qué gusto verte ahorita ya con este bordado precioso, me imagino que es de Leona Vicario. Así es, así es, tenemos artesanas que también bordan precioso como lo estás viendo hoy. Así es, qué padre es poder portar diferentes elementos de nuestro estado, por ejemplo, yo aquí traigo artesanas de Lolchuy, que son de Exficil, de Leona Vicario, que tienen gran talento las y los artesanos de Quintana Roo. Y bueno, hablar de Puerto Morelos, que es un destino que lo mencionabas hace unos momentos, está entre dos grandes polos turísticos, pero también Puerto Morelos es un gran polo turístico, que no es nada más sol, sino que también tiene una cantidad de ofertas culturales, gastronómicas importantes. Totalmente, totalmente. Y ahora sí que no me vas a dejar mentir tú que has tenido la oportunidad de estar en Puerto Morelos y como bien lo comentabas, estamos en medio de dos grandes gigantes, así es que para mí como presidenta municipal ha sido ahora sí que una labor maratónica la que hemos estado haciendo para posicionar a Puerto Morelos, para que Puerto Morelos se dé a conocer. Somos un municipio muy bendecido, como lo dice nuestro himno a Quintana Roo, tenemos selva, tenemos mar, tenemos historia y tenemos juventud, porque somos el onceavo municipio, el más joven, el más chiquito de los once municipios. Y este municipio cuenta, como bien tú sabes, con diferentes derramas, diferentes áreas que traen derrama económica a nuestro municipio, por decirte alguna, turísticamente hablando, contamos con el segundo litoral más grande del mundo. Tenemos servicios de buceos, de snorkel, pesca y en Leona Vicario, que es nuestra delegación de donde soy originaria, tenemos artesanos que hacen este tipo de trabajos. Entonces, ¿a qué voy a que Puerto Morelos tiene todo para ser ese municipio que se puede, que se ha ido posicionando día con día y que tiene todo para recibir a la gente, porque la gente tiene varias opciones para poder disfrutar. Tenemos esta espectacular ruta de los cenotes. Espectacular. Espectacular de verdad, que está llena de puro verde, que es lo que a la gente le apasiona. Y no me resta más que ahora que tenemos la oportunidad de estar aquí, de hablar de todo esto, de todo lo que cuenta nuestro municipio, de todo lo que tiene por dar y de que como cada vez Puerto Morelos, como cada vez hemos estado día con día en la búsqueda de que Puerto Morelos sea uno de los destinos más, ahora sí que preferidos. De estos 11 no ha sido fácil porque todos, creo que todos los municipios tienen su encanto, todos los municipios tienen mucho también por dar y Puerto Morelos no se queda atrás. Claro, y saber que todos los municipios y todos los destinos del Caribe Mexicano no es que sean una competencia entre sí, es que se complementan tanto. Algo que me llamó mucho la atención y lo vimos con nuestras cámaras aquí de Infraganti y de Encadena en el Festival Gastronómico que se llevó a cabo en esta ocasión en Solidaridad. De verdad, las y los cocineros más comentados fueron los del municipio de Puerto Morelos. Fue impresionante los platillos y la calidez de todo lo que hicieron y es esta oferta gastronómica que tienen. Así es, se acabó todo con una velocidad que no te quiero contar. Es de verdad impresionante lo que se puede hacer en Puerto Morelos, lo que la gente de nuestro municipio sabe hacer y es por eso que estamos aquí definitivamente. En este festival, como bien lo comentas, nos fue muy bien. Fue un éxito el ceviche de Mojarra, que tú te acercas, hasta incluso yo cuando me dijeron queremos que pruebes el ceviche de Mojarra, dije de Mojarra, dije bueno, está riquísimo. Y es Mojarra que se da en Leona Vicario, con el cilantro que se da en Leona Vicario, con los limones que se cosechan en Leona Vicario. Entonces es bien padre el hacer ese trabajo que hemos hecho en conjunto con nuestros restauranteros, con los hoteleros, con los diferentes municipios y con nuestros agricultores también, porque a todos los hemos estado involucrando para que precisamente en las oportunidades que tenemos, donde podemos darnos a conocer gastronómicamente, artesanalmente, turísticamente, pues la gente se vaya con una buena impresión, como bien lo comentas tú, con este festival gastronómico que se llevó a cabo en Playa del Carro. Gracias Blanca, gracias Presidenta. Y bueno, mucho éxito aquí en el Tianguis Turístico 46. Gracias a ustedes y no me resta más que aprovechar su espacio para invitar a que vengan a conocer a Puerto Morelos, que en esta Semana Santa nos den la oportunidad de consentirnos con todo lo que tiene este municipio, para dar a conocer y que les prometo que se van a enamorar. Música 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 Gracias por ver el video.